Hola, soy Amelia F. Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar ahí. El día de hoy te traigo un riquísimo té de hígado. Espero que te guste. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva porque aquí vamos a soasar los hígados y los vamos a dejar que cocinen hasta que doren ligeramente, muy ligeramente. Aquí vamos a agregarle sal. Ya están listos los hígados. Lo importante es que queden cocidos completamente y jugosos. Entonces aquí ya están ligeramente dorándose a pequeñitas nomás, entonces ya está listo. Hay que retirarlo de fuego. Ahora vamos a dorar la cebolla picada en cuadritos. Le vamos a espolvorear sal. Una vez que tenemos doradita la cebolla, vamos a incorporarle un poquito de pimienta. Y luego aquí vamos a agregarle el vino. Y ahora vamos a dejarlo reducido. Una vez que ha reducido todo el vino, aquí le vamos a agregar la crema de leche. Y también vamos a dejar que esta crema reduzca un poco. Una vez que la crema de leche ha reducido, vamos a retirar del fuego. Y aquí vamos a agregar ya los hígados. Vamos a mezclarlos y los vamos a llevar a procesar en la licuadora. Luego de procesarlo, vamos a vaciarlo en un recipiente, porque aquí le vamos a agregar el perejil. Y vamos a mezclar. Una vez que tenemos bien mezclado el paté, vamos a trasladarlo a un recipiente que vamos a pincelar con un poquito de aceite de oliva. Ponemos papel film, cubrimos con papel film para llegar a la refrigeradora por varias horas o hasta el día siguiente. Ya pasó todo el paté, ya pasó toda una noche en el refrigerador. Entonces, vamos. Miren, como pueden ver, está bastante suave. Lo que vamos a hacer es untar un pan. Este paté está riquísimo. Vamos a untar el pan por ambos lados. Vamos a untar el pan por ambos lados. Aquí ya tenemos listo nuestro pan con paté. Lo podemos comer solo o también lo podemos comer con rodajitas de tomate. Queda muy rico con rodajitas de tomate. Vamos a untar el pan por ambos lados. Gracias por ver el video.